¿Qué onda hermanes? ¿Cómo están? Yo soy Gurrocha y estos son los temazos para la orquesta. Chavas, fíjense que estoy muy preocupado porque el miércoles el presidente López Obrador anunció que enviará a Zacatecas a 4 mil elementos de seguridad entre militares e integrantes de la Guardia Nacional. Esto porque los delitos en el estado están que nadie los para, sin embargo, la iniciativa no incluyó a San Luis Potosí. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué deberían de considerarnos si aquí todo está al 100? Pues no se equivoquen porque San Luis y Zacatecas tienen un problema común de inseguridad. Durante el gobierno de Carreras empezaron a encontrar a ambos lados de la frontera de estos estados cuerpos de personas ejecutadas. Esto provocó una peleadera entre Alejandro Tello y Juan Manuel Carreras que se echaban a culpa el uno al otro de que te lo aventé para allá, que tú me lo aventaste para acá, total de que no se ponían de acuerdo. Pero eso no es lo importante, sino garantizar la seguridad de toda la población que vive con miedo. Ahora que David Monreal y Ricardo Gallardo andan muy íntimos y buenos vecinos, no sería mala idea que incluyeran a municipios como Salinas, Villa de Ramos y Santo Domingo en esas operaciones porque de este lado también las sufrimos. Pasando a temas más agradables, Gallardo y Enrique Galindo anunciaron que el Centro Histórico de San Luis se va a convertir en una villa navideña durante el mes de diciembre. Incluso ya comenzaron a poner algunas nochebuenas y decoraciones. Se los juro que voy a estar al pendiente de cómo va quedando y no nos vayan a hacer la gatada como a los de Querétaro que les quedó bien gacha. Porque la idea es muy buena y puede ayudar a activar el comercio en la zona. Pues bueno hermanes, estos fueron los temazos con Gurrocha y no se olviden si andan en el Centro Histórico tomarse la bonita foto, la bonita historia y etiquetarnos para ver cómo va quedando. Nos vemos la próxima.